Con su venia, Presidente. Como priista, como mexicana, me siento profundamente orgullosa de una institución como el Instituto Nacional Electoral, que ha contribuido en el desarrollo democrático de nuestro país y ha consolidado la confianza de las y los ciudadanos en las elecciones. Pocas instituciones mexicanas con un servicio civil tan profesional y técnicamente capacitado como el INE. Soy aliada del INE y aquí estoy para defenderlos. Admiro el trabajo como Presidente del INE del Doctor Córdoba, a quien hoy los diputados migrantes de esta legislatura fue el doctor Córdoba uno de los principales promotores de los diputados migrantes, que hoy, doctor, es una realidad en esta Cámara de Diputados. Quisiera comentar que todos nosotros fuimos candidatos, vivimos el miedo de una elección y lo vivimos en el pasado proceso electoral del 2021. Hubo 91 políticos asesinados durante este proceso federal 2020 y 2021. Yo quisiera preguntarle, doctor Córdoba, ¿cómo se va a combatir estos magnicidios? ¿Cómo nos van a ayudar a sentirnos más seguros a la hora de ir a competir a campo y pedir el voto cuando hubo 91 asesinatos en la última elección? Mi segunda pregunta es, ¿cómo se va a seguir fortaleciendo para que se pueda cumplir con este fenómeno, para que se pueda abatir este fenómeno de la violencia política que vivimos, que es uno de los más graves de la región? Más allá de un impacto de vidas, estas acciones también, pues, transgreden la cultura política y afectan los procesos de la trayectoria democrática. ¿Qué estimación tienen sobre la participación para el próximo proceso electoral en los seis estados que hay elección en 2022? ¿Cómo se van a cuidar a los candidatos? ¿Cómo va a garantizar el Instituto Nacional Electoral que no siga habiendo políticos asesinados? Eso es lo que queremos el día de hoy para poder fortalecer esta participación ciudadana que todos los mexicanos demandamos. Por último, quiero reconocer a las consejeras Carla Humphrey, Aliana Favela, Beatriz Avala y Norma Irene por hacer historia con lo que promovimos en la legislatura pasada del 3 del 3 contra la violencia. Aquí hubo muchas mujeres que participamos y gracias a las consejeras, hoy es una realidad, como Mariana Gómez del Campo, como muchas diputadas que participamos en esto y hoy vemos que no se quedó en el papel sino una realidad, ¿cómo lo van a seguir fortaleciendo? Por último, decirle, Presidente, el INE no está solo y cuentan con nosotros como aliados para defenderlos. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra para responder el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Está por cinco minutos. Presidente, muchas gracias por la pregunta, diputada. Mire, creo que está tocando un tema que es un tema de una enorme preocupación. preocupación para todos. Lamentablemente, la violencia es un fenómeno que aqueja a este país desde hace al menos tres lustros y es un fenómeno que no ceja. Es un fenómeno que tiene que preocuparnos. En la última consulta infantil y juvenil de 2015, en el lobby de esta Cámara, presentamos los trabajos de los dibujos que los niños y niñas, los niños más pequeños, habían presentado hablando del lugar en donde viven. Y era desgarrador ver cómo dibujaban decapitados, asesinados, balazos. Ese era el lugar en donde viven. Y lo digo como mexicano, si se me permite, presidente, la normalización de la violencia es y puede ser la antesala de la erosión de la convivencia democrática. Las elecciones en México no son, al menos no hay evidencia que así lo plantee, un factor que detona la violencia. Lamentablemente, el contexto de violencia está allí y aqueja todos los ámbitos de la vida social, incluido el de las elecciones. El INE ha tenido que desplegar de la mano de las instancias de seguridad, sobre todo federales, pero también en el plano local y de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, que año con año resguardan la documentación electoral en cada una de las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, estrategias para poder hacer elecciones en un contexto de violencia. Ya Kofi Annan vino en su última visita, por cierto, antes de fallecer como observador internacional en 2018, y señaló en México, ante, por cierto, todos los partidos políticos, recordarán muchos de ustedes, hoy diputados, entonces eran dirigentes de partido y asistieron a esa reunión que convocó el INE con Kofi Annan, señaló que la principal preocupación que él tenía era el número de candidatos, candidatas, precandidatos, precandidatas asesinados. Es un problema, no es un problema del INE, no es un problema de los partidos, es un problema de la sociedad mexicana. El INE no es una instancia de seguridad, cuando algún candidato o candidata requiere alguna protección, el INE lo que hace es transferir esa solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública, que es la que evalúa y proporciona la misma, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. Pero el trabajo conjunto, y ese es un ejemplo más de la coordinación entre un órgano autónomo e instancias del Estado mexicano, del gobierno federal, es fundamental para construir esas redes, digamoslo así, que inhiban que la violencia contamine nuestros procesos. Lamentablemente, en efecto, en este proceso no fue la excepción. Tuvimos de acuerdo con los registros del INE, recuerden que el INE registra precandidatos y candidatos, a 30 precandidatas o aspirantes a algún cargo de elección popular que fueron asesinados. Me entiendo que la cifra que mencionó la diputada es de los políticos en general que perdieron la vida, lamentablemente, durante el proceso electoral. Pero aunque fuera uno, resulta inaceptable en un contexto democrático. ¿El INE es una instancia de seguridad? ¿Podemos nosotros proveer o combatir la inseguridad? Lamentablemente no. El INE mismo padeció el fallecimiento de un par de compañeros en manos de la criminalidad organizada. Afortunadamente, no hay ningún elemento que nos lleve a suponer que fue una intencionalidad de la criminalidad organizada para frenar o boicotear el proceso electoral. Pero eso es algo, lo digo con mucha franqueza, y creo que todas y todos van a acompañarme en esto, inaceptable. Y lo que se tiene que detonar son acciones conjuntas del Estado mexicano. No puede haber un solo crimen contra un candidato o candidata, de hecho, contra ningún mexicano o mexicana, contra ninguna persona que quede impune. Y la impunidad, lamentablemente, sigue siendo una de las características que aquejan a la sociedad mexicana. Eso es indispensable para poder elevar el listón, el contexto de exigencia, a quienes optan por la violencia, es decir, por la vía no democrática, como una manera de establecer bases de convivencia social. ¿Qué esperamos para 2022? Pues que esa coordinación que hemos tenido con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, se siga manteniendo y genere un efecto inhibitorio para que la violencia no vuelva a ensombrecer los procesos que tenemos. Sobre la participación, miren, déjame decirles una cosa. El INE confía en las y los ciudadanos, y a pesar de la pandemia tuvimos en las elecciones del 6 de junio la participación más alta en una elección intermedia en lo que va del siglo. En alguien hay que confiar, señoras y señores legisladores, en las y los ciudadanos. No solamente a ellos nos debemos, sino ellos son los que van a salvar la democracia. Un último punto, aprovechando estos segundos, respecto de los OPLES. Ningún consejero o consejera, presidente o consejero electoral de los OPLES, tiene un cheque en blanco. El INE los va a supervisar porque los podemos remover. Y eso, cuando se han violado las normas y los principios rectores de la materia, lo hemos hecho. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, para réplica hasta por tres minutos. Gracias. 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 Con su permiso, señor presidente, doctor Lorenzo Córdoba. Gracias por su respuesta. Y como usted sabe, y ya se mencionó aquí, el aumento de la violencia y la criminalidad en el ámbito político es un síntoma de crisis en las democracias institucionales. Desde el año 2018, en México hemos tenido un incremento significativo de violencia política en las elecciones. En aquel año, tan solo se registraron 48 asesinatos y 543 agresiones. Y aún con estas cifras, en el último proceso, este número creció un 64%. Una cifra inédita en nuestro país. Pero estos hechos no concluyen solo en los procesos. El día de los comicios, el pasado 5 de junio, un candidato en Veracruz fue asesinado. Se atentó en contra de tres aspirantes y se reportó un secuestro. Para el día 6 de junio, la Fiscalía General de la República informó que se recibieron mil denuncias por posibles delitos electorales federales. En razón de esto, señor presidente, nos gustaría conocer más y si pudiera ampliar sus respuestas y hacérnoslas llegar por escrito. Primero, usted habló de acciones. Quisiéramos saber cuáles son esas acciones previstas por el INE para apoyar a los organismos locales el día de las elecciones. Segundo, qué mecanismos implementará el Instituto y en qué grado de avance se encuentran para este momento. También quiero decirle, presidente, que en el PRI hemos sido voces sobre la necesidad imperante de generar una estrategia de largo alcance que proteja, por supuesto, los derechos políticos de la ciudadanía, pero que también mantenga un clima de seguridad y de garantías. También quiero decirle que en el PRI respaldamos al Instituto y reconocemos que se trata de un trabajo en conjunto con el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Gracias por su atención, presidente.